¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokemon! ¡Vamos a calmarlo! Pika pi, pika chia, pika 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 chia, pika pika picachia, pika 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 chia, pika pika chia, pika pika chia, pika pika chia. Palmas arriba, palmas arriba Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebota ese culo Como rebota ese culo Como rebota ese culo Como rebota ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chata todo pa' acá, pa' acá Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chata todo pa' acá, pa' acá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 chía Todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas